Estoy acompañada de Daniel Rojas Enchero y Lucas Alfonso El Vasco y vamos a tocar unos temas de dos discos que grabé y con temas instrumentales pero voy a arrancar con uno de Lalo Schifrin que es el único tema que no es mío, diríamos que está en el... llamarlo Dile, Dile Un lugar Ciencias Un lugar Sobre Un lugar De aeropuerto Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video